Muchos de ustedes ya conocen a Elena, pero tiene tiempo que no ha estado con nosotros. Anda muy chambiadora, pero qué bueno que ya regresó. Mi querida Elenita Ortida, ¿cómo estás? Hola, qué alegría estar de nuevo, saludarlos y compartir el programa con Yasmín. Exactamente, mi querida Yasmín. No conocías a la sobrevivienta, mira, te presento a Yasmín. Bueno, ha estado con nosotros todo el año, por eso te decía que ella sí te conoce a ti. Por supuesto, chambiando con nosotros en producción, en muchas organizaciones que tienen que ver con las bohemias, con algunos artistas. Pero mira, ya tiene como dos meses mi querida Yasmín, que está aquí a cuadro cubriendo el buen Leo. Y pues bueno, qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida Yasmín? Muy contenta, muy contenta. Bienvenida de nuevo, Elena. Qué gusto tenerte de nuevo. Y efectivamente, ya tenía el gusto de conocerte. Ahora nos vemos cara a cara via Zoom, por supuesto. Y bueno, buenas noches, Marito. ¿Cómo estás el día de hoy tú? Buenas noches, mi querida Yasmín. Oye, yo ya me sentí así como fuera de onda porque Elenita anda muy navideña, tú andas muy navideña. Yo me sentí como el Grinch, pero pues bueno, ni modo, así es esto. Son los contrastes de esta vida y se valen. Exactamente, son los contrastes. Y fíjate, vamos a platicar de eso. Mi querida Yasmín, Serenita, amigos que nos están viendo, va a estar bastante padre, interesante. Porque estas fechas son difíciles, ¿no? Digo, fáciles para muchos, pero muy difíciles para unos cuantos otros. La verdad, no sé si conforme va pasando el tiempo, a ver si están ustedes de acuerdo. Pero como que cuando uno va teniendo pérdidas, va teniendo unos duelos, como que la Navidad ya no es como cuando éramos chicos. Al menos así me ha pasado a mí. Me gusta mucho la Navidad. Me gusta mucho esta parte del año. Pero si de repente como que extrañas dos, tres personas, obvio, ¿no? Personas que se van yendo. Pero totalmente diferente a cuando uno era chico. Ahorita ustedes me van a platicar también, por supuesto. Pero qué difíciles son para muchas personas, mi querida Elena, estas fechas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que sea así? En principio me parece un tema bastante útil en esta época y qué bueno abordarlo. Y poder de pronto con diferentes puntos de vista dar como una alternativa. Dar una opción o varias opciones que quizás las personas puedan empezar a integrar, a incorporar. Y les pueda dar una esperanza, un aliento, una nueva forma de vivirlo. Me gustaría escuchar las versiones de ustedes, el punto de vista. Cómo ustedes han integrado quizás esta idea de por qué de pronto puede ser difícil. ¿Cuál es tu punto de vista, Jazz, por ejemplo? Jasmine, cuéntanos, compártenos qué piensas. ¿Por qué puede ser difícil para unos y para otros no tanto? En ese caso voy a hablar de experiencias personales que son las que me tocan, ¿no? Y bueno, también tengo sentimientos encontrados. Sin embargo, poco a poco los he ido configurando de manera muy positiva, ¿no? Es una época de reencuentros. De reencuentros con la familia, de reencuentros con los seres queridos. En donde se respira como que mucha alegría. Y eso es lindo, verlo en la calle, verlo en la gente que se vuelve sutilmente más amable, más generosa. Eso me gusta, ¿no? He tenido la oportunidad y creo que, bueno, ya me voy a adelantar un poquito. Pero creo que es una buena manera de hacerlo, de generar iniciativas para otras personas, para ayudar a la gente en estas épocas. Y escojo esta época porque me queda claro que es cuando los corazones se abren más. Cuando la gente nuevamente se vuelve más generosa. Bueno, no sé nada, ¿no? Y mi chiquilla, pues me causaba como sensación medio de grinch. ¿Por qué? Porque mis papás se divorciaron, porque para mí era difícil no tener que, no poder estar con mis dos papás. Era la Navidad con uno y la Navidad con otro. La comida con uno y la cena con el otro. En fin, no los tenían los dos juntos. Y para mí, la Navidad era sinónimo de tener una familia unida, ¿no? Que no necesariamente es así. Ok. Pasó el tiempo. Ok. Y como que todo mundo entró en la cordura y en la mesura y finalmente lo importante era estar con las personas con las que yo amaba, ¿no? No importaba el lugar, no importaba la hora, no necesariamente tenían que estar todos juntos, pero estaban, ¿no? Me tocó tener una familia, tengo un hijo, y volvió esta parte de unir, de hacer, pero reconfiguré y aprendí de mi experiencia de la niñez. Ok. Y bueno, por cuestiones de la vida, también me divorcié del papá de mi hijo, pero bueno, siempre procuramos que no fuera una cuestión de pleito. Pero, ¿con quién? ¿Te vas conmigo? ¿Te vas con ellos? Porque los hay, y es terrible, ¿no? Y él y yo vivimos experiencias similares y dijimos que no queríamos darle esa experiencia de vida a nuestro hijo. Y hoy en día, desde el día número uno, desde la Navidad número uno, tenemos un acuerdo que se puede cambiar. Y bueno, mi hijo ya es un mayor de edad y tiene la libertad de elegir. Ok. ¿Dónde quiere estar? Y eso nos hace feliz, cada quien tiene su espacio, su lugar, y bueno, eso nos hace muy felices. Por el otro lado, como decía Maro, sí, sí, tengo muchas experiencias, pero ya tengo mis 49 añitos, Marito. Por el otro lado, es que pone que era de wow, tuve, tuve, pues la vivencia de perder a una persona muy querida, a una pareja, pues muy cercana a la Navidad, justo ayer hace varios años, este, bueno, perdón, mañana, mañana hace varios años. Y eso fue también terrible para mí, fue doloroso, porque entonces, cuando uno pierde a alguien cercano a estas fechas, parece que nublar y que pusiera una novecita en la cabeza. Sí, no te puedo decir que la primera fue la mejor de las Navidades, ¿no? Sin embargo, eso me permitió atesorar y valorar más a los que estaban conmigo. Y a pesar de que la primera fue una Navidad triste, a los años siguientes, y desde entonces no he dejado de agradecer a las personas que están conmigo, y entiendo que mi pareja en ese entonces no hubiera querido verme triste en la Navidad, y que él disfrutaba la vida, entonces tomé como misión personal disfrutar la vida, disfrutar lo que sí hay aquí y ahora, ¿no? Hay un poema hermoso que se llama En vida, hermano, en vida, bueno, ¿qué dice? Se llama En vida, ¿no? Y ese es como mi leitmotiv, o sea, mi frase, mi mantra para estas épocas, ¿no? O sea, no necesitas ser Navidad, ni Año Nuevo, ni tu cumpleaños para decirle a la gente que la amas, para decirle a la gente que la quieres, para dar un abrazo, para dar un beso, para reconocer, para agradecer. Y bueno, así es como yo he transformado mis Navidades, no digo que siempre son color de rosa, este, tratamos de hacer cosas en las que no haya confrontaciones, ¿no? Este, juegos y dinámicas, hay un juego por ahí muy lindo, y entonces la verdad es que me la paso bien y cada vez mejor, y todos los días agradezco tener a quienes tengo en las Navidades y en estas fiestas de fin de año. Así, en resumidas cuentas. Muy bien. Qué fascinada. Realmente ya se acabó el programa, Maro. Ya estáis. Porque ya nos dio paso a paso el recorrido exacto de lo que les voy a proponer hoy. Me encantó. Qué buena forma de verlo, de resignificarlo, que ya vamos para allá. Y bueno, felicidades por eso. Has descubierto algo valiosísimo. Y qué maravilla ponerlo en práctica. Pues te queremos escuchar, Maro. Pues mira, yo realmente no he tenido así pérdidas como las de jazz. Afortunadamente tengo a mis padres todavía conmigo. Recuerdo las Navidades, como te decía, desde pequeño, ¿no? Que en la familia paterna, pues somos muchísimos. Y sí recuerdo que nos contábamos, no sé, decirte, 60, 50. Eran muchísimos siempre. ¡Guau! Sí, sí, muchos, muchos, ¿no? ¡Guau! Este, familia, la familia se ha dispersado. La familia, finalmente, unos están en Cancún, otros están en Canadá, otros están en Guadalajara, otros fueron a Tijuana, ya sabes, ¿no? Como que se dispersan. Sin embargo, la Navidad, la verdad es que a mí me han tocado Navidades bonitas. Sí me han tocado pérdidas, por supuesto, ¿no? Me han tocado pérdidas, ya sabes, la abuelita, los tíos, etcétera. Sin embargo, no he tenido pérdidas, como te decía, así significativas como las de mi querida Yasmín. Mis padres han estado juntos desde que yo tengo su razón, así que, pues siempre que me ha tocado estar en las Navidades con ellos, están los dos. Entonces, pues las pasamos bien. Finalmente, digo, ya sabes, de repente que se va una hermana igual a ver al hijo a un lado, etcétera, pero procuramos vernos todos juntos o procuramos vernos, no sé, a lo mejor para la siguiente fecha, que es el Año Nuevo, o viceversa, ¿no? Como que nos vamos rolando. Pero sí tengo parte de la familia que de repente sí las Navidades son dolorosas. Hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada de la Navidad, hay gente que dice, yo no me gustaría esta fecha, ¿no? Hay gente que yo he escuchado igual, familiares cercanos, que inclusive dan la explicación de los adornos y que están llenando un vacío, la gente que adorna mucho, etcétera, como dándoles el aspecto psicológico, ¿no? A mí me gusta la Navidad, me gusta, me gusta que esté adornada, mi esposa adorna muchísimo, exageradamente, pero exageradamente toda la casa. No hay una parte donde no haya un detalle, un adorno. Y mis hijos crecieron así, ¿no? Acostumbrados a eso, acostumbrados a ver todo de rojo o todo de blanco, todo inclusive así como temático. Y es algo padre, es algo padre, pero sí te digo, creo que para las personas cercanas que también les ha dolido, sí me gustaría como saber esos tips que tú nos vas a desmenuzar por los que ha pasado nuestra querida Yasmín y pues a la gente que nos está escuchando, ¿no? Ver cómo podemos pues resignificar, como decías tú, estas fechas, ¿no? Claro, ok, bueno, interesante también. Fíjense cómo diferentes puntos de vista, diferente experiencia y por supuesto que hay una manera también diferente de relacionarse con estas fechas. Vamos a ciencia, vamos a mentes humanas, conductas humanas. Somos resultado a esta edad que tenemos, cualquiera que nos esté escuchando, somos resultado de todas las experiencias que hemos tenido. La manera como las hemos resuelto o no en nuestra mente, cómo se han ido incorporando esas emociones y no solamente se refiere a la Navidad, esto va a ser útil en cualquier situación de su vida. Por ejemplo, vamos a extrapolarlo un poquito a las vacaciones, ¿no? Personas que de pronto no escogen el mar porque no les gusta por alguna experiencia que hayan vivido, o el bosque o de pronto el campo, tiene todo que ver de cómo has experimentado desde un inicio y el transcurso de los años, porque no quiere decir solamente lo que viviste de niño, ¿no? De niña, tiene que ver con momentos importantes, experiencias que hayan sido, que hayan dejado marcado en tu subconsciente alguna emoción. De igual manera con la comida, no, no, yo no puedo ni ver porque enseguida me da no sé qué, etc. Tiene que ver qué sentiste, cómo relacionaste desde tu primera experiencia la relación emocional con ese lugar, con ese evento, con esa comida, con esa persona incluso, ¿no? Hay personas que te pueden recordar de manera desagradable alguna situación y quizás ni sepas ni lo tengas claro por qué es tu subconsciente. Sin embargo, vamos a abordar o vamos a enfatizar en Navidad, en estas fechas, que pueden ser muy sensibles, en efecto, y que generan quizás como esta conciencia colectiva, como mencionaba Yasmin, de ser más sensibles, más amables, más quizás entrar un poco en reflexión y tener esa capacidad, ¿no? De pronto analizar la situación, las relaciones mismas y abocarse un poco al perdón o a tener como esta capacidad de ver diferente las cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para de pronto tener una nueva forma de vivir estas fechas? Aquí hay algo muy importante, la pregunta del ser humano valiosísimo que quizás no están utilizando aún muchas personas, ¿qué quieres? Esa es la pregunta clave, ¿qué quieres? Si ya identificaste que durante estas fechas no te la estás pasando bien, no te está gustando, las rechazas, quieres de pronto como una costra, ¿no? Enconcharte y no salir, no relacionarte, etcétera. La pregunta clave es ¿qué quieres? ¿Quieres continuar de esta manera? ¿Realmente quieres elegir ese estado que sea permanente? Porque la cuestión aquí es que si lo sigues viviendo de la misma manera, se sigue afianzando. Quiere decir que las siguientes navidades así van a ser o quizás peores, porque va en aumento. La emoción que ya está anclada, son anclajes emocionales, se sigue reforzando. Entonces, si hoy tu respuesta está siendo quiero modificar ese sentir, quiero modificar la forma como me relaciono con la Navidad o con estas fechas también, incluyendo el Año Nuevo, ahí es donde podrías empezar a tener y ampliar la conciencia para ver opciones, porque por supuesto que las hay y tiene que ver todo con tu mente. Entonces, si tu respuesta es sí, para los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar próximamente, tiene que ver con que hagas esa introspección, de qué manera te relacionaste en algún momento donde las cosas no estuvieron bien. Mucho de lo común que hay es que esto, y tenemos el ejemplo muy cerca con Jasmine, nos estaba comentando que sufrió o vio la separación de sus padres siendo en esta época, y para ella era muy marcado, que de pronto viene la Navidad y recuerdo, y como les decía, se sigue afianzando. Entonces, pueden ser pérdidas, por supuesto. Recuerdo que mi mamá murió en noviembre y era muy cerca a la Navidad y por supuesto que fue tétrico. Y era niña, tenía 11 años. Entonces, el punto es, ya lo identificaste, ¿cuál fue el evento que marcó esa forma en que incorporaste la emoción donde no te sientes bien con la Navidad? Si ya lo identificaste, o incluso si no lo identificas porque lo bloqueaste, se te olvidó, o no hay manera de que acceses a esa información, simplemente hay un rechazo, hay una forma de no querer disfrutar la Navidad, aquí viene la parte que puedes emplear. Si ya sabemos que la manera como tus sentidos captan el evento, la emoción, entonces al captar se va a generar la emoción, se va a generar la alegría o la tristeza o la culpa o la ansiedad, el miedo, el asco, varias emociones mismas. Entonces, lo ideal es que si ya decidiste que quieres estar mejor en estas fechas, te abras a empezar a tener momentos diferentes también. ¿Qué quiere decir? Que si no salías, no ibas a ninguna reunión porque precisamente había cierta aversión a estar compartiendo y ver gente que sí disfruta la Navidad, puedes empezar a abrirte poco a poco a esta idea y esta magia de verlo diferente para que tu emoción se empiece a modificar, alterar con la que ya tengas anclada. Y es una maravilla porque se hace sinapsis y la sinapsis son las nuevas conexiones neuronales que invariablemente suceden. Eso es reprogramar tu mente. Entonces, empieza a ir a una reunión donde quizás no tienes ganas, sin embargo, te impulsas de cierta manera para que por lo menos una hora, dos horas que te quedes en la reunión, hora y media, de a poco, te des la oportunidad de relacionarte con toda esta magia y te sientas diferente. Entonces, ya acudiste a una reunión. Puedes dar el paso de tener como la opción de esto, o sea, si no ponías nada de adornos, estás con la idea de no es que estas fechas lo que sea, compra una plantita, compra un arbolito chiquito y ponlo en tu casa, que te empieces a relacionar diferente y le vas tomando el gusto porque ya lo que estaba ahí marcado se empieza a alterar. emocionalmente estás dando otro tipo de idea, de ilusión que es visual, que es auditivo, si te empieces a ir a un lugar, a una fiesta, ¿sí? ¿Ya? ¿Te escucho? De cenografía es un ambiente diferente. Exactamente, exactamente, porque sigues reforzando, si sigues reforzando la idea de estar encerrado, de no poner nada, yo aquí tengo varios vecinos así, como tenemos vidrio, lo veo, no tienen nada de Navidad y está todo muy oscuro, se ve muy sombrío el ambiente y puedo deducir, no es una verdad, no es una realidad, sin embargo, deduzco que no les gusta porque la mayoría tenemos así un montón de luces y hay otros que nada, absolutamente nada. Oye, o ha apagado muchísimo de luz y dicen, yo paso, ¿no? Pero una plantita, Maro, una planta, te das cuenta y es donde notas que hay algo, hay un tema con la Navidad y es respetable 100%, es totalmente válido. Por eso comencé dando la opción de si quieres relacionarte diferente con estas fechas, lo ideal es que empieces tú mismo a darle otra forma, otra estructura, desde lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, donde puedas tener tú mismo, hacer una reunión, invitas gente, te tomas lo que te gusta, empiezan a conversar, entonces ya el siguiente año o la siguiente víspera de Navidad ya vas a tener otra sensación, ya no va a ser tan sombría, tan de encierro, tan reafirmando el no me gustan estas fechas, no quiero, no participo, ya quiero que pase y encerrarte y enconcharte si lo sigues haciendo y aparte, viene el mismo pensamiento, si fue una pérdida, quizás si es reciente es totalmente comprensible porque el duelo saludable es de seis meses a un año, si ya pasó más de un año, si ya estás por el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, revisa, hay algo que está mal resuelto y se está afianzando, entonces de qué se trata, abre las puertas de tu casa o sal, seguramente tienes una invitación por ahí y date la oportunidad, en principio te puedes sentir un poco incómodo o incómoda, sin embargo, en el transcurso tiene que ver con la apertura que tú tengas en el transcurso de la reunión, del evento, si te entregas con tus sentidos al momento, a la vivencia misma, a la experiencia misma, se empiezan a integrar otras sensaciones que son las que van a dar pie a más y ya no tienes lo mismo, el mismo evento tan, tan en el presente porque ese es el punto clave, el punto quineurálgico, si lo estás recordando y lo traes con todos los matices, la estructura, los sonidos, lo que escuchabas y sobre todo la emoción, eso no se ha quedado en el pasado, sigue en el presente, en tu línea de tiempo aún lo estás reviviendo, la emoción se sigue reforzando, por lo tanto no hay ningún cambio, no hay ninguna modificación, si quieres experimentar algo diferente, empieza a abrirte de a poquito y te vas a dar cuenta cómo algo empieza a suceder bastante agradable, cómodo, porque ya la Navidad, el Año Nuevo, estas fechas, no va a ser lo mismo, algo hiciste donde la sinapsis y tus nuevas conexiones neuronales te permiten tener una sensación agradable y quizás te puedas sorprender, porque pueden llegar amistades, sorpresas, momentos inolvidables, cosas suceden cuando te abres también a que te das esta apertura a otras experiencias, otras vivencias, sucede la magia y de pronto te puede sorprender porque puedes superar tus expectativas y ya la Navidad no va a ser lo que estaba haciendo antes. ¿Tienen alguna opinión, algún comentario? Esto es como afrontar los miedos, las fobias, de que sabes que yo sé que le tengo miedo a las alturas, voy a enfrentar el miedo para poder precisamente combatir lo que yo he leído, es lo que he escuchado, que enfrentando los miedos es la mejor manera de ir contrarrestando. ¿Es algo parecido? Y puede ser sutil, puede ser sutil, no solamente que ya tienes miedo a la altura y te lanzas de paracaídas, ¿no? O te vas a, ¿cómo se llama acá? A Acapulco, a la quebrada. No tanto así, puede ser sutilmente y puedes comenzar con una narrativa diferente, cuestionate tus creencias, cuestiona lo que ya está instalado allí o realmente le tienes miedo a las alturas o quizás fue algo que viviste o que viste porque las fobias también se van, se pueden ir integrando porque alguien te contó algo. Es impresionante porque pones una imagen y a partir de esa imagen generas una emoción. Oye, o aprendido, entonces puedes empezar a cuestionar. O aprendido, ¿no? Luego sucede que es que tú escuchaste que el papá, la mamá, el tib, y estás escuche y escuche y escuche y de repente tú sin saber por qué la tienes miedo lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente y son herencias sociales también. Lo pudiste haber escuchado en la tele, incluso, no necesariamente lo viviste ni alguien cerca de ti, algo muy lejano y ahí está incorporado porque la emoción que en ese momento se produjo, tú la insertaste, o sea, sin haberlo decidido qué es lo peor. Claro. Entonces, por eso hablo también de la elección. Si ya te preguntaste qué quieres, porque ahí es donde sucede todo, donde empieza la apertura inicial. Si ya lo identificaste, quiero empezar a vivir lo diferente, desde aquí se hace. Contra una narrativa y cuestiona. Perdón, Irene. Adelante. Les contaba que alguna vez escuché a alguien y me hizo como entender un poquito cómo podía hacer esto, ¿no? Porque evidentemente en la gran mayoría de los casos, no en todo, cuando hay esta versión hacia estas fechas, tiene que ver mayormente con pérdidas, ¿no? Cualquiera que sea. Y las pérdidas son como un hoyo. Punto. Se perdió, es un hoyo que te queda en el corazón. Y a lo mejor difícilmente la puedes reparar y todo. Aquí la cosa es que cuando resignificas, cuando tienes esa voluntad de querer que sea cambiar diferente, es cómo vas a decorar el hoyo, ¿no? ¿Qué le vas a poner a este hoyito? Y entonces tú vas eligiendo de prontito al hoyito lo conviertes en una terrecita y le pones una plantita de noche buena, como decía Elena, ¿no? A lo mejor y dices, ah, no se ve tan mal mi hoyo, ya se va viendo más bonito. Claro. Y el siguiente año dices, bueno, la noche buena y le pones las dulcecitas, ¿me entiendes? Y entonces ahora ya te gustó cómo se ve y entonces estás decorando ese vacío o ese hoyo y hasta poderlo convertir en una ventana en la que nuevamente lejos de ver nubes o cosas o el hoyo como sí, puedes ver nuevamente el sol, ¿no? O las estrellas o la luna, ¿no? Entonces, esa manera de explicarlo me pareció como muy bonita y muy gráfica es ir redecorando, ir pintando este hoyo que dejan los duelos o las pérdidas para que sean más llevaderos y más bonitos de mirar en el día a día con las personas. No sé si sirva por ahí y tengo varios comentarios del público pero bueno, te dejo Elena platicarnos. Fabuloso, Jasmine, de eso se trata, que seas tú el que esté participando activamente en esa nueva estructura que vas a integrar mentalmente, emocionalmente porque al final hay gente y es totalmente válido, le gusta esa sensación y se quieren quedar ahí porque de alguna manera dicen es que si lo modifico lo pierdo y ya no voy a tener tan cercano, ¿no? O sea, empiezan a de pronto a visualizarlo como que es una manera de quizás olvidar este ser querido y no tiene nada que ver. Me parece que es todo lo contrario. Te empiezas a relacionar diferente con las personas que ya no tienes y lo estás disfrutando, es una forma diferente de convivir con ellos. Es clásico, por ejemplo, en mi familia siempre se ponían copas de los tíos que faltaban que ya no estaban con nosotros en este plano y de pronto también cuando mi mamá se fue pues poníamos la copa de mamá, etcétera. Entonces, es como tú puedes ir implementando actividades, recursos, de manera que puedas también estar con esta compañía, insisto, desde otra dimensión, con estas personas que ya no están acá, sin embargo, te das la oportunidad de disfrutarlo de otra manera, donde tú cuidas tu bienestar, donde cuidas tu paz, tu alegría, que eso sí te corresponde a ti durante el tiempo que te quede de vida. Lo que sucede también bajo estas herencias sociales que tenemos de este lado del mundo, porque no sucede así en todo el planeta Tierra, que la relación con la muerte es estétrica, es de desgracia, es de como eres muy desdichado si se te va a un ser querido. Y precisamente por no tener cultura de muerte también falta la cultura de vida. Por eso también tantas relaciones en la familia son nocivas o son tóxicas porque no se está valorando la presencia misma y modificar desde ahí la relación. Entonces, cuando empiezas a tener esta cultura de muerte asumiendo que verdaderamente se te va a ir alguien en cualquier momento, todo cambia, todo se modifica y entonces viene la pérdida misma y queda culpa, queda de pronto el remordimiento, queda esta parte de no di, no dije, no hice, no estuve. ¿Por qué no hacerlo desde ya entonces? Y eso es lo que te está atormentando con las personas que ya perdiste. Entonces, podemos incluso comenzar a ver estos dos polos y decir, bueno, por un lado, empezar a ver la Navidad y relacionarme con ella de otra manera donde estás tú principalmente disfrutándola, viviéndola y también insertando nuevas experiencias para que las próximas sean aún más de dicha, de esperanza, de ilusión y por otro lado estás trabajando la cultura de vida donde estás consciente que los que aún te quedan puedes relacionarte de mejor manera desde otra comunicación, comprendiendo, validando, proponiendo, haciendo acuerdos y puedes entonces revisar y cuestionar qué es lo que hasta ahora has hecho en tu 50% que te corresponde en cada relación interpersonal que hay. Por supuesto que no está en tus manos hacerlo todo, tienes solo un 50%, sin embargo, ese 50% motiva mucho el 50% del otro, puede impulsar a ese otro a comunicarte mejor, a poner límites respetuosamente y a tener una calidad diferente en las relaciones. ¿Alguna...? Muy padre, muy interesante, mi querida Elena, vamos a ir con la gente que está escribiendo nada más. Por supuesto. Dejo una pregunta, mi querida Jazz, para ahorita regresando de los saludos, todo esto que nos estás platicando, cuando llega a ser muy difícil, cuando yo ya le eché ganas, yo ya traté de relacionarme poco a poco, como tú nos decías, etcétera, y nomás no me entra la Navidad, nomás no puedo, sí me gustaría cambiarlo, pero no puedo. Esto lo puede solucionar la programación neurolingüística, que es lo que tú manejas, esto lo puede arreglar la hipnosis, nos respondas después de que nos diga Jazz cómo está la gente y qué están opinando de Jazz. Buenísimo. Bueno, pues de entrada tenemos muchos saludos y varias personas que nos están compartiendo cómo viven o cómo vivían sus Navidades. Roger Rodríguez está por acá saludándonos Hello Survivors. Hola Roger, ¿cómo estás? Yo vi mucho ayer allá en Los Ángeles, ¿eh? Sí, wow, ni enterado yo. Pero, pero, pero tremendo así de, ya sabes, de caos y de este, lluvia en serio. Y lo vio así para que todavía quien crea que no existe esto del cambio climático, saludos allá a toda la gente de Los Ángeles, saludos por allá y que estén bien todos. También los saluda desde Hermosillo, Carmen Barreras, hola querida, Jazmín, Maro y Elena, saludos a todos. Vane, Vane desde Venezuela, hola, feliz noche. Ani, analízame, hola, muy riquete, bonita noche. Guille García, hola, muy buenas noches, Maro, Jazz y Elenita. Y se saludan entre ellas, hola Carmen y Ani. Comenta, Guille, también, Dios te bendice, Maro, con tener todavía a tus padres. Así es, es una linda bendición. Ah, y nos comenta, nos comenta Guille, dice, mis navidades fueron muy bonitas desde pequeña hasta los 17 años, cuando ya me casé, ya no viví, ya no viví, cuando ya me casé, ya no viví las navidades como antes y para acabarlo, mi esposo me golpeó un 25 de diciembre. Yo tenía ocho meses de embarazo. Tenía 22 años, era mi tercer embarazo y el último. Por eso ya no me emocionan mucho estas fechas decembrinas y ahora menos, pues ya perdí a mis padres. Dice que ella adorna y pone arbolito de Navidad por sus ocho nietos y nada más que por ellos. Carmen Barreras nos comenta, mis navidades eran maravillosas en casa de mis abuelos. Esas navidades en casa de los abuelos son como que súper ricas, ¿no? Este, con primos y todo. Así me imagino las tuyas, Maro. Sí. También de chiquilla tenía navidades en casa de los abuelos muy divertidas y llenas de gente. Me encantaba. Y también don Jaime Ponce nos saluda. dice Elena, Yacimaro, cuando tienes ay Dios, cuando tienes navidades y la familia se destraba, pero es que no entiendo un poquito como que se el corrector de estilo como que no ayudó mucho. Si nos puede ayudar don Jaime para para reconfigurar la pregunta o el comentario, pero le mandamos muchísisísimos saludos por ahí. Sí, no se entiende muy bien, porque como que se cambió una letra por otra. Y bueno, por ahí hasta ahí los comentarios que tenemos por ahora. Oye, ahí está, no sé, mi querido si quieres retomar el comentario de Guille, ese comentario que decía precisamente ella haciendo alusión que le gustó mucho la Navidad hasta los 17 y después ya no porque se casó su marido, lo que vivió con su marido, etcétera. Ahí se puede trabajar algo ahí que recomiendas para Guille. En los peores casos que te puedas imaginar, lo peor que haya, que la gente piense que puede ser insuperable, todo es modificable, absolutamente todo. Insisto, si quieres hacerlo, si estás dispuesto a sentirlo diferente, a relacionarte diferente con estas fechas, es totalmente posible. Tiene que ver con, primero, identificando qué fue eso. Mucha gente lo tiene claro por lo visto. Para muchos es claro que algo sucedió en ese momento, en esa época y que, por supuesto, el hecho de que estemos de nuevo en este, de pronto, la vuelta al sol y como que de pronto nos situemos ahí, les da la idea, la sensación de que está sucediendo de nuevo porque mentalmente está sucediendo de nuevo y eso es muy cruel, ¿no creen? Claro. Estar reviviendo eventos que realmente donde te la pasaste mal, eso es bastante rudo y lo peor del caso es que no es una información que tengamos a la mano, no todo el mundo sabe que por causa de esto, de que el pensamiento cíclico aunado a la emoción sigue reforzándolo, eso es verdaderamente fuerte porque inconscientemente está sucediendo, la gente no lo sabe, es su mente en su 95% están reviviendo y reforzando, insisto, no solamente es con temas de Navidad y cuestiones asociadas a estas fechas, es en general, accidentes, pérdidas, sí, en cualquier momento del año o de pronto rupturas, eventos traumáticos como abuso sexual, como de pronto robos, cualquier situación que haya vivido el ser humano todo es modificable a partir de la emoción que se ancló, si tienes capacidad de empezar a cuestionarte, claro que la tienes, la idea es que quieras hacerlo, empezar a cuestionarte, si te quieres quedar en ese lugar desde tu mente o te quieres mover y empezar a modificarlo, pon otra narrativa, lo importante es comenzar con otro discurso, otro diálogo interno, como dicen por ahí, contarte otra historia, ya no te sigas contando la misma de que mis papás hicieron esto, que de pronto mi pareja me hizo esto o lo de, no sé, el vecino, el ladrón, aquel, lo que sea, empieza a tomar la carga que a ti te corresponde, no quiere decir entonces que tú tengas culpa o no, no se trata de eso, se trata de que tú puedes ser, tú puedes elegir cómo sentirte con relación a lo que has vivido y esto se escucha hasta raro, ¿puedo elegir cómo sentirme ante una pérdida, ante un secuestro, ante un robo, ante una etcétera? La respuesta es que sí y no te lo enseñaron porque socialmente se aprende que entonces es una desgracia y por lo tanto eres víctima y esos términos tienen una carga emocional muy fuerte, muy pesada, entonces, ¿cómo sales de ahí? Y lo que de pronto se escucha comúnmente, eso no lo voy a superar nunca, imagínate, no lo vas a superar nunca, tienes razón, si ya eso es lo que está en tu creencia, tienes toda la razón, solo que es importante que sepas que hay otra forma de verlo y de vivirlo, a pesar de que haya sido sumamente complicado y difícil, puedes empezar a tener otra narrativa y otro diálogo interno, ¿y cómo lo vas a hacer? Incorporando lo que te viene bien, por ejemplo, puede ser, sí, mis papás se divorciaron justo en una Navidad, ¿no? Vamos a retomar un poco el caso de Jazz con mucho cariño y respeto. ¿Qué sucede? Nuestros papás no tuvieron una escuela para ser pareja, quizás, no sabían lo que, no estaban llenos, quizás, de estos recursos internos efectivos, una comunicación donde hubiera una forma de escucharte, comprender y respetar tu punto, sin embargo, proponer el mío, sin ofenderse, sin atacarse, sin imponer cada quien su realidad o su propia verdad. Entonces, empiezas a cuestionar qué pudo haber pasado en esa relación y ya no haces juicios, ya no señalas, simplemente desde la comprensión, que yo siempre defiendo que va más allá del perdón, cuando comprendes la raíz del asunto, de la situación misma, ya no puedes juzgar, porque si ya sabes que tus papás no contaban con recursos internos efectivos para relacionarse, en principio con ellos mismos y después en pareja y después como papás, te das cuenta entonces de que hay una brecha y o quizás un sesgo no cubierto, que era elemental para que esa relación hubiera tenido éxito y fuera fructífera. Entonces, desde la narrativa empiezas a tener y a alejarte para que no te quedes como juez y como víctima aparte, porque enjuicias duramente con todo lo que has aprendido socialmente y aparte te quedas como víctima, yo sufrí con eso y gracias a eso estoy en este lugar de mi vida, no disfruto la Navidad o ya no puedo tener otra pareja o tengo muy mala relación con mis hijos, etcétera. Hazte cargo, empieza a hacerte cargo de lo que te corresponde, revisa tu comunicación, revisa cómo está tu autoconfianza, tu seguridad, cómo te estás relacionando contigo a partir de comprenderte, a partir de proponerte a ti mismo. No de pronto, por ahí escuchaba también un comentario y lo respeto con mucho cariño, quiero tratarlo, la parte de que yo voy a adornar mi casa para mis nietos. Adórnalo por ti, disfrútalo, gózalo, porque eso también le vas a transferir a tus nietos. Quizás puedan ver tu casa muy adornada, sin embargo, te van a vibrar triste o melancólica o nostálgica o inconforme mismo con la Navidad, porque lo estás haciendo para quizás mostrar algo que tú no sientes. Empieza a sentirlo, empieza a darte la libertad de que tú escoges, a pesar de todo lo que hayas vivido, tú puedes seguir escogiendo. Nar, cuéntate otra historia, empieza a involucrar otras formas, otros estilos, otras, como hablábamos yo de la plantita y le pones luces, de pronto acepta una invitación o tú mismo haz una cena sencilla para la gente más cercana, pon música, una canción, dos canciones y ya se te va suavizando, empieza a debilitarse cómo estaba estructurado quizás por muchos años la forma en que lo venías viviendo. ¿Hasta acá? Lo sé ustedes. No, súper bien, súper bien, mi querida Yasmin, la verdad es que ya extrañábamos a Elena porque su manera de explicarnos y de abordar es muy completa y aparte al mismo tiempo muy lacónica, porque la entendemos muy bien. Esto de cambiar la narrativa, por supuesto Elena, yo nada más quiero agregar que debe ser una narrativa positiva, vas a cambiar por una narrativa positiva, porque hay gente quien cambia por una narrativa subversiva y entonces sale peor, ¿no? No, y es que entonces le agregas más, pues entonces es más sufrimiento y es un hoyo de nunca salir, ¿no? Te preguntaba antes de ir con la gente, perdón, ya es nada más la pregunta que le decía Elena, ¿se puede tratar en último de los casos contigo este aspecto con hipnosis? Por supuesto, es muy sencillo cuando le hablas directo al subconsciente para que tu consciente, todos los filtros que ya ha creado, todas esas creencias que son las que de pronto no permiten que pase algo nuevo, ¿no? Como si se oye muy bonito pero no me gusta o no me interesa o no puedo hacerlo, ahí es donde justamente entra trabajo los especialistas o los profesionales y a dar como esta forma sí efectiva para que tu subconsciente conecte con lo que realmente te puede ver, te cambia la perspectiva, ahí está la clave, que lo empiezas a ver diferente y eso también lo pueden empezar a hacer para todas las personas que nos están escuchando, imagínense que de pronto están saliendo, se llama disociarse, que se salen de su propio yo y empezar a observarlo desde otra óptica, ¿cómo lo vería algún conocido, le ponemos nombre, ¿cómo lo vería Mario o María? ¿Cómo vería mi situación que viví de ese niño? Y entonces quizás vas a empezar a identificar, ¿te estás victimizando? ¿Te estás dando cuenta que sigues eligiendo lo mismo de cada año, quedarte sombrío en un ambiente sombrío, triste y solamente poniéndole etiqueta a la Navidad, ¿no? La Navidad es es quizás de materialismo, ¿no? Es mucho comercio y solamente cuando te empiezas a, insisto, es cuestionar todo lo que ya está incorporado en tu mente, cuando le das ese giro y quizás es como escuchar a otras personas, permitirte flexibilizar, por eso decía el discurso y la narrativa, la historia que te estás contando, como bien dices Maro, empezar a flexibilizarla desde otro ángulo y claro que con una óptica y una propuesta positiva y al decir positivo me refiero a que se alinee a tu nueva idea de querer vivir diferente porque si te gusta, si estás bien donde estás, que es muy válido, no hay que hacer nada. Esto es para los que de pronto dicen, wow, pero es que otra vez ya es Navidad y qué horrible se siente, no sé qué, y qué tal si algo puedo hacer diferente, sí, empieza a hacerlo, vístete de Santa Claus un día, a ver si te sientes muy raro, bueno, cámbiate, pero ya te diste la oportunidad de, ¿no? o que no sé. Aunque sea vístete de Grinch, pero vístete de algo. La música o de Grinch, exacto, tú mismo haces un intercambio. Sí, claro, que es como padrísimo también, no me gusta pasar la Navidad en la casa, qué tal si esta Navidad te propones, por ejemplo, ir a visitar a un asilo de abuelitos y de vivir una posada, una época navideña, qué tal si vas a un hospital, qué tal si te ofreces a preparar comida, que hay muchos lugares con muchas iniciativas, hay maneras totalmente diferentes, hermosas, para darle un sentido más bonito y más dulce a estas épocas, ¿no? Siempre hay la alternativa siempre hay mucha gente además que agradecerá este tiempo que tú no quieres disfrutar, pues bueno, que lo pases para dedicarlo a alguien más. Yo creo que al momento de poner esta atención en estas fechas en otras personas, de pronto nos hace poder volver a retomar nuestra paz, nuestro aliento y nuestra esperanza, ¿no? O el bienestar que añoramos sentir. Entonces, me parece también que puede ser una opción bien válida y muy útil además. Uf, me encantó, me encantó porque eso va a generar conexiones neuronales diferentes, o sea, imagínate el escenario, vas a un lugar o simplemente los niños mismos que te encuentras en la calle le das algo y ver esas caritas, esos rostros y que de pronto te conviertas en su santa, ¿no? En su rey mago, lo que sea, ¡guau! Eso se queda en tu mente y entonces ya te estás relacionando diferente con estas fechas. Por ahí, por eso decía que se pueden incluso rebasar las expectativas porque algo maravilloso y mágico te puede suceder en lugar de que sigas eligiendo porque insisto, sépanlo, están eligiendo pasarla así. No es la vida, no es la circunstancia, no es el karma, no es el que tocó vivir, tú estás eligiendo y como no nos los enseñaron desde pequeños pensamos que es lo que hay y entonces hay que ajustarse a ese sufrimiento. El dolor, claro, una pérdida, por supuesto, es terrible, seis meses, un año. A partir de ahí tú sigues escogiendo sufrir o eliges honrar a esa persona que ya no está desde tu propia alegría, desde tu propia forma de vida, proactiva, donde sigas construyéndote porque te puedes construir el resto de tu vida y entonces vas viviendo diferente y te vas relacionando diferente. Siempre estás eligiendo, acuérdate de eso. Padrísimo, padrísimo, me quiero ver ya. Antes de despedirnos, ¿tienes ahí comentarios? ¿Algo que quieras añadir? Bueno, nos están saludando también por acá Francisco Abascal, hola Francisco, hace rato que no te veíamos por acá, Estela G y Beth Márquez por acá, Beth, qué gusto verte por acá, dice, coincido con resignificar los momentos, crear nuevas experiencias, cambiar la narrativa y reconfigurar. Gracias por el aporte también y por este refuerzo de esta idea de cambiar la historia, de contarnos una historia más bonita y más amables por elección, porque así lo decidimos, porque queremos, ¿no? Eremita, la gente que te está viendo, que te quiere contactar, la gente que te va a ver después, ¿en dónde te puede localizar? Estoy en Facebook Cultivando tu paz. Ahí pueden escribirme, pueden consultar lo que gusten y por supuesto que estoy para ustedes. Es un placer el hecho de saber sus historias y poder tener esta idea de qué puedes empezar a implementar y hacer diferente. Aparte, está lindo, ¿no? Año nuevo, vida nueva, eso sí también, esa herencia sí me gusta, eso de que nos meten en la mente, ¿no? De que año nuevo, vida nueva, excelente, cómprate esa idea. O sea, no sigas viviendo quizás con lo que vienes arrastrando de mucho tiempo que no te está haciendo efectivo para sentirte bien, para estar contento, contenta, ilusionado, lleno de esta idea de que en la vida puedes hacer y construir lo que tú quieras con base en tus pensamientos y en tus ideales. Entonces, llénate de esa ilusión de que pueden pasar cosas maravillosas a partir de lo que tú creas también. Muy bien, Elenita, muchas gracias, me da mucho gusto verte nuevamente. Espero que nos veamos ya más seguido ahora que pase esta temporada. Eres bienvenida, por supuesto, sabes que esta es tu casa en la radio. Estuviste con nosotros prácticamente todo el año, entonces, te seguimos abriendo las puertas porque esta es tu casa. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Seguimos de todos modos ahí en comunicación por medio del WhatsApp. Y mientras tanto, mi querida Jazz, mañana tenemos un programa muy bueno, Jazz, ¿de qué va? Mañana nos toca pues Día de Ángeles, Ángeles con Almita y bueno, sí, con Almita nos va a presentar a los Ángeles de la Navidad, entonces, yo que ustedes no me lo perdería porque ya saben que los programas con Almita son llenos de dulzura, de magia también, de esta magia que siempre se necesita en estas épocas. Entonces, acompáñenos en Punto de las Ocho. Elena, es un placer haberte conocido en este programa, en este tiempo, a pesar de que ya te conozco y espero estar más seguido en contacto contigo, que tengas unas lindas fechas llenas de bendiciones con todos los tuyos y muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañan. Marito, muchísimas gracias por dejarme acompañarte. Al contrario, Jazz, Felicidades. Encantada, encantada de estar con ustedes. El deseo principal para estas fechas y para esta nueva idea de año es que pongan en sus mentes una forma de vida con una conciencia más elevada donde constantemente tengas toda la idea clara de qué estás eligiendo y eso te va a dar un enfoque totalmente diferente. Un abrazo grande que reciban lo mejor de la vida en esta época y siempre. Besos para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí está, mi cría Jazz. Vas a tener que despedir tú el programa porque aquí esta cosa ya no me está dejando elegir. Ya sabes. Bueno, pues yo lo despido. Déjame ver, déjame ver su pose. Sí. Ahí estamos. Ok, pues yo me despido. Señores, señoritas, amigos, que tengan una maravillosa noche llena de bendiciones y que descansen muy rico. Nos vemos mañana en punto de las ocho. Gracias, Maru. Gracias, hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.